Tres de apoyo y de amor que me estáis enviando a mis redes sociales, ¿no? Desde que he anunciado mi salida de Karmaland, que ya no voy a volver a jugar y entrar más en Karmaland, me habéis explotado las redes sociales, ¿eh? Ahora mismo mi Twitter, mi Instagram, mi YouTube y todo tiene como el doble o el triple más de repercusión o más de interactuación con vosotros que tiene normalmente, ¿sabes? Y aquí, obviamente, por esto, mil gracias a todos por el apoyo, sois unos grandes, de verdad no sabía que tenía tanta gente detrás. Pero aquí es donde viene mi recomendación. ¿Por qué os esperáis hasta que llegue un momento como este para dar apoyo o para dar amor? Yo os recomiendo, gente, que si os gusta el contenido de alguien o lo que hace alguna persona, enviarle comentarios de apoyo y apoyarlo desde ya, desde este momento, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los haters, los haters, afortunadamente los haters y la gente tóxica es un porcentaje muy pequeño del fandom de cada influencer o de cada persona que hace cosas. Pero aunque sea muy pequeño, hace muchísimo ruido, ¿sabes? Un hater no le va a faltar ganas, tristemente es así, pero no le va a faltar ganas nunca de decirte un gordo, hija puta, tú antes molabas o yo qué sé, cualquier cosa, cualquier comentario de hate o de toxicidad. En cambio, a una persona para apoyar sí que le cuesta un poquito más enviar esa frase de apoyo y todo eso porque se ve, se ve reflejado en las redes sociales. Obviamente, soy muchísimo lo que mandáis mensajes de apoyo, pero mira, pasa algo de esto y explota, explota todo en un mundo de amor y de fantasía, ¿sabes? O sea que mi recomendación es esa, gente. Si os gusta el contenido que hace alguien, si veis que le envían un comentario de hate o de toxicidad o lo que sea, no os centréis en ese comentario, no responderlo para defenderlo ni nada, simplemente enviar el triple de amor que lo que enviáis, ¿sabes? Enviarle una frase de apoyo para que así vea, ¿sabes? Que dice, ah, uno ha dicho alguna gilipollez, ¿sabes? Pero de repente me han salido 300 o 3.000 o 300.000 que me han enviado mensajes de apoyo, ¿entendéis? Por lo menos yo lo veo así, ¿eh? Igualmente, muchas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando últimamente en las redes sociales. Es una locura, no sabía que tenía tanta gente detrás. Vuelvo a repetir. Pero eso, que os quiero, gente. Y me apetecía decir esto y aquí os lo he dejado. Buenas noches a todos, os quiero.